hola buenas a todos chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo esta vez es un unboxing como estáis viendo, cajita como habréis visto aquí a lo mejor pc componentes donde me compré estos casquitos bien resurones y nada bueno como podéis ver está abierto ya para ver que está todo en buen estado y vamos a proceder a abrir ponemos música de celda, imaginaroslo en la cabeza por si se podía ponerla bien y no sé si lo veréis bien vamos a gritar la dichosa caja a ver que es esto bueno ahora lo veremos primero os hagamos todo quitamos la caja y pasamos a mostrar lo que es aquí está zafiro HD 7850 pues sí señores como estaréis imaginando tarjeta gráfica para el pc por fin lo tenemos entero vamos a mover la cámara para que se vea mejor que no se mueva por culpa cable bueno aquí la tenemos vamos a bajar esto un poquito que se vea bien y nada vamos a proceder a abrirla me ha llegado hasta mañana pero como he estado trabajando y he llegado y he salido no puedo abrirla hasta ahora he hecho benéfico y vamos allá la verdad que estoy muy ilusionado nunca me había hecho un ordenador con piezas esto es lo que más esperaba porque encima tengo un montón de juegos comprado más la puta mierda esta que nos sale ahora y bueno aparte de lo que me he comprado también tengo esto que te regalan es una promoción supongo que es para steam si es para steam y bueno empezamos por lo importante o vamos a mirar esto que sabes oferta especial para los clientes de pc componentes gratis te hemos elegido para recibir esto que descubran el reverso enhorabuena te hemos seleccionado para recibir estos tres productos personalizados gratis transmiten va de chorrada tío si es algo para empresas pues me voy a hacer tarjetas de visitas que coño tío ah no que es todo ah pues yo lo quiero si es gratis yo lo quiero para parecer profesional soy sentinal youtuber encantado de conocerlo a ver vamos a proceder a abrir por aquí no por aquí puede ser no tampoco soy un minuto si esta confirmado soy un minuto hasta aquí acaba el unboxing no se abrirlo seguro aquí a mi hijo a mi hijo bueno lo primero que vemos de la caja es el cd drivers instalacion cd instalacion rapida de la grafica no se que es esto importante un registro de producto para registrar o se un producto bose bose miguel bose wiching osea a ver ah vale nada tonterias ey niño esto es el cable para la alimentacion a ver yo hemos conected graphic board a the computer power supply vaya ingles vaya spanglish que tengo nada esta aquí pero primero bueno esto es me parece que es para crossfire esto es para poner dos graficas juntas no se fuera ninguna y esto es lo que voy a tener que usar hasta que me compre el monitor nuevo que es un conversor de dv y a vga y señoritos vamos con la grafica que es lo importante vamos a dejar ya esta bazofia stop derecha izquierda no viene ningún coche y nada vamos con cuidado vamos con cuidado es muy cara son dos con los gastos de envio se ha quedado en unos 225 la estoy tocando ay dios mio sapir dual aquí esta chavales aquí la tenéis con su plastiquito vamos a quitarle el plástico madre mia tío vaya 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 bicharraco aquí esta la grafica una sapire hd 7850 muy chula con tres luces aquí de adorno o parecen tornillos bueno y nada me voy ya que la quiero poner y hasta luego no hombre no de broma aquí esta la vamos a meter otra vez la pondré ahora son las once y cuarto de la noche pero la quiero poner ya osea ahora me toca apagar el ordenador quitarlo todo los cables y conectarla con cuidado con cuidado que se me cae me cae nada bueno vamos a dejarlo por aquí atrás y nada esto ha sido todo vamos a coger la caja para que lo veáis bien esto ha sido todo amigos el ordenador ya está se puede decir que estaría completado al 100% ya lo que me faltaría a lo mejor son cosas que no son obligatorias obligatorias para poder jugar bien porque esto era lo único que me faltaba así porque con el i5 la grafica esta ya puedo tirar bueno también aparte de eso se necesitan otras cosas como la ram y tal pero bueno que que si que ya está que a lo mejor más adelante me compro un disco duro nuevo o ratón y teclado pero lo que es el tema gráficos y tal esta solucionado lo único que me faltaba llevaba esperando mucho tiempo y ya tenía ganas y lo mejor de todo es esto burbuquitas bueno y ya está eso ha sido todo un saludo y hasta la próxima bye bye vamos a ver tenia muchas ganas va a ser esto un poco cutre lo que os voy a enseñar ahora pero bueno para que veáis como que la vamos a aprovechar bien ahora mismo os voy a enseñar así a lo cutre no a lo no a lo con la pantalla os lo voy a enseñar con la cámara porque en ese momento me quiero hacer esto ya y nada os voy a enseñar los juegos que tengo en Steam comprados con las ofertas y todo aquí supongo que los estaréis viendo más o menos se ve más o menos se ve ahí la pantalla bueno lo más destacado de estos juegos se puede decir que son Assassin's Creed Revelations Deus Ex Signs of the Fear que es un juegazo tío y mira que me iba mal por no tener la gráfica y el de Witcher 2 que se está descargando el resto más o menos bueno Metro 2033 es un juegazo también que exige mucho y nada a lo mejor cuando acabe de currar y tenga tiempo os traigo de esos juegos aquí está la pantalla aquí está la cámara yo mira aquí y nada quiero montar eso ya que tengo unas ganas locas de probarla uy no hombre no, prueba dejo hacer el tonto que estoy ya cansado de los niños y todo quiero montar, quiero probarlo y nada más espero que os haya gustado like y favoritos si os gusta el vídeo y nos vemos próximamente con otros vídeos en el canal un saludo y hasta la próxima hasta luego